Hola amigos y amigas del Celuloide, soy Carlos Ben, ya se encuentra conmigo Oscar Robles, vamos a hablar de una película de Sam Raimi sobre demonios, embrujos, maldiciones y malas prácticas financieras, y no es Stranger, Doctor Strange, es Drag Me to Hell, porque todavía no vamos al cine a ver esa de Marvel, todavía no, hasta que esté en Disney Plus, ojalá, pero mientras pueden ver Arrastrame al Infierno en Netflix, está todavía en la plataforma de Netflix, está todavía en la plataforma, mientras grabamos esto, una película rara, peculiar, con los doques más burlones que jamás he visto en una película que intenta ser de miedo, porque no creo que sea de miedo, o de terror, más que Evil Dead que sí, pero ahí sí creo yo está justificada esta ridiculez, acá se vuelve creo que extrema esta chica que hace una mala práctica en su trabajo, y en vez de ser buena persona con los adultos mayores, decide que castigarle su casa, quitarle todas sus pertenencias, y entonces esta señora que no se va a dejar por nadie, que además resulta ser una gitana, que es importante para la historia que sea gitana, este, baila en bruja en una persecución más rara y extraña, donde tiene superpoderes la anciana, pero la venza en dos que tres patadas que le da, esta chica que se me ha olvidado su nombre, el personaje es Kristen Brown, protagonizada por Alison Lackman, en donde ella es esta pequeña chica que está en Los Ángeles intentando salir de la vida, ajá, y ser como una alta ejecutiva en un banco, y pues, en el momento de alta decisión, en donde tú no tienes el talento para poder hacer esas cosas que un alto ejecutivo tiene que hacer, tienes muy gran corazón, ella decide portarse mal, decirle en él, pague señora, y se va a quedar sin nada, le vamos a quitar su casa señora, y esto, embrujan, ajá, justamente es como la única mala acción que hace en su vida, se la hace a una gitana que la termina embrujando, y tiene tres días para que el demonio, el demonio Lema, 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 este, no se la lleva el infierno, o sea, así es, esta es la peli, no hay más. Porque de pronto todos empiezan a saber, menos ella, o sea, aparece este de Inception, el que hace las pócimas en los embrubajes mágicos para poder dormir, y le enseña todo lo que tiene que ver con los gitanos, el embrujamiento, este demonio intradimensional, y se va volviendo sumamente ridículo, porque, por eso llega esta chica a, pues como buscar el perdón de esta anciana, y resulta que acaba de morir, y, este, tropieza, cae sobre el feltro, el cadáver expuesto cae sobre ella, la vomita, le vuelve como a embrujar sobre lo que ya estaba embrujada, porque además ya se le había estado apareciendo en múltiples ocasiones, donde le brotan los ojos, le mete la mano hasta la garganta, aparecen cabras, porque sí, y, y con la, toda la tranquilidad del mundo, este, individuo que la guía hacia el mundo de lo, de lo gitano, le dice, tenemos que ir con madame, no sé qué, gorros, porque no me acuerdo el nombre, que resulta ser una linda mexicana, disfrazada de súper gitana hindú, árabe, no sé, muy raro, en una sesión espiritista más rara, donde empieza a aparecer una cabra, y sabes que va a acabar mal, pero no. Es una cabra maldita, es una cabra que habla, y habla muy feo, o sea, si te asustas, si dices, ¿qué estoy viendo? Sí, porque si ya llegaste a ese punto, ya es, ya vas a acabar de ver la película, porque tú hablas de más los efectos, y la forma en la que ocurre, es, creo yo, es muy, muy, muy ridículo, pero cuando ya la cabra habla, se vuelve maldita, está poseída, un poseído baila, y cachetea a la gente, es como de noya, esto no puedo ser más ridículo. Y creo que esa es la belleza de esta peli, o sea, es una historia súper sencilla, una mujer es embrujada, y tiene que resolverlo todo en tres días, y Sam Raimi como que no se preocupa en lo más mínimo de ser algo solemne, o tomárselo en serio, él sabe como de la ridiculez que él y su hermano escribieron. Y entonces, lo divertido está en que es un pretexto para desplegar los mejores trucos de cámara que tiene Sam Raimi, de zooms, cortes, doli, ¿no? Sí, sí fue así como el jardín de práctica, porque sí hay una exageración en los montajes que no corresponden como al género, o sea, no quiere decir que esté mal, pero sí es como de no, espérate, esto como que no va aquí, y luego de pronto aparece un pañuelo que está embrujado, pero lo quitan con el limpiador del carro, pero luego se mete por el aire acondicionado, y le tapa los ojos, y casi choca. Está genial. Entonces es como... Cuando se pelea con el cadáver de la tumba. Porque además va y rompe una tumba. Profana una tumba. Profana una tumba, es la palabra, y empieza a pelear con el cadáver de eso que se defiende, porque además la vuelve como a intentar matar otra vez. Y jalarle el pelo, ¿no? Algo tenía con su pelo esa gitana. Que además la chica es como muy torpe, pero no... Es justamente esta pareja, porque también Justin López es un novio. Porque además está buscando el amor, que él se ve muy triste porque le quiere dar el anillo, y nunca llega a la cita, y está fracasando en su vida mientras se pelea con esta cabra que habla. Sí, porque es la persona más torpe, más insegura, más buena onda del mundo, en las situaciones más ridículas, más horribles, más malditas, literalmente, más malditas. Entonces, este juego en donde todos los elementos están puestos para que Sam Raimi se divierta, se burle de sus personajes, los ponga en las situaciones más ridículas. Si usted recuerda como Spider-Man 2, la escena donde Doctor Octopus despierta, y entonces en algún punto dices, ay, esto es como muy exagerado, ¿no? Hasta para como humedaje a las películas de terror. Que empieza a dar miedito y... Y de repente es como muy ridículo que nos empiecen como a pelear. Claro, es esto durante 90 minutos, y creo que eso está genial. Pelea con un cadáver y el cadáver le gana. El cadáver no hace nada porque tampoco tiene sobrepoderes, porque la va embrujando durante el trayecto, pero cuando físicamente se enfrenta al cadáver, el cadáver le gana. Hay un personaje que está... Ya lo dije, pero es necesario repetirlo, que cuando lo posee un demonio, se pone a bailar flotando. Sí, porque cuando llegan con la... Quien ha sobrevivido al Ajmia, este demonio que la está atormentando, le dice, el asunto va a estar así. Vamos a tener esta decisión, vamos a invocar a los poderes malignos, tú vas a abrir la puerta que no debes de abrir, y le darás el pase a todas las personas que no deben de pasar. Y la otra, sí, sí, está bien. Sí, yo creo. Y cuando pase, pasa a hacer que su mano toque a la cabra, y cuando el espíritu pasa a la cabra, matamos a la cabra y el solucionado. Y obviamente salió mal. Obviamente todo salió mal. No, no, no. Salvo que si tocan a la cabra... Y la cabra habla. Se enzafa y empieza a hablar. Y atacan a todos. Y empieza a golpear a todos. Es genial. O sea, escuchen lo que estoy diciendo, imagínenselo, y lo que se acaban de imaginar no es ni la mitad de divertido que es la película. No, eso es como lo más... Lo que tiene más movimiento en la cámara y corta, como lo más elaborado. Pero sí, hay un montón de cosas brutalmente ridículas. Hay una parte en donde cae un yunque. O sea, al estilo de los Looney Tunes, hay un yunque colgado y en algún punto le cae a mí. Le hace la cabeza, la endemoniación que está atacando, y se le brotan los ojos, ¿no? Salen volando los ojos y uno de los ojos cae dentro de la boca de esta chica que casi se ahoga, pero como era parte de la alucinación, se salva. Pero sí, todo se va volviendo sumamente tonto y ridículo hasta que le dan la única opción que es trágica. Ajá. Porque además, bueno, le embruja a ella a partir de un botón. Ese es el único truco. Toda la peli se trata de como ella tratando de ser mala. Y cosas que su propia naturaleza no le permiten, ¿no? Porque ella es una niña buena. Ajá, y cuando trata de hacer las cosas mal, pues le salen mal. Y peor. Y peor, y va complicando sus cosas, ¿no? Entonces, la última decisión que ella va a tomar es entregarle este botón a alguien. Regalárselo a alguien. Y saber que lo va a maldecir. Para que el demonio se le pase. Como tipo It Follows. O sea, ya la última parte de la peli. Ajá, se vuelve como It Follows. Pero justamente, creo que está bien hecho el planteamiento. Pero pierde la cabeza con una chica que le entiende café en una cafetería, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué quieres? Déjame en paz. Y la otra así como, ¿quieres café o no? Ajá, el problema es que justamente la peli va creciendo en ridiculez. Y entonces tratar de ponerse como sello ya en la última parte es como medio antinatura de la propia peli. Es como medio inmoral y no. Sí, sí, sí. Porque empieza a buscar a alguien como que se merezca la muerte. Entonces, afortunadamente en la cafetería hay alguien que se está portando mal con una chica. Hay una persona que aparentemente está cerca de morir. Hay alguien que le debía un favor. La chica esta que la está atendiendo mal que le dice, sigue tratándome así, te voy a dar la última propina. Y es como, ya relájate. Sí, y se ve como que ahí ya quieren como cerrar la historia. Porque, por ejemplo, hay una sutileza al inicio de la peli cuando ella va caminando y sabe como tiene que tomar la decisión entre el puesto nuevo y ser mala persona con la gitana que la está atendiendo. Porque es la única forma de eso. Y es una cosa bien sutil y bien bonita en donde solo ella tiene que ver el escritorio vacío del puesto que quede y luego volteando a ver la guitarra. Es una cosa que dices, órale, aquí hay talento y aquí hay ganas de contar las historias visualmente. Y eso se va. Se va súper al otro lado. Hasta la batalla épica superfinal contra el cadáver que va y desentierra y el cadáver decide hacer llover y entonces el cadáver casi la ahoga. Cae una cruz horrible arriba de ellos. Y es como de, no, es cierto, ¿cómo que se va a morir así de ridículo? Pero no, solo era un giro de tuerca inesperado. Donde le va a regalar el botón al cadáver que me encanta la explicación. ¿Puedo hacer eso? Le pregunta al sabiondo de la película y le dice, pues sí. Y si es como de, ¿por qué no lo hicimos desde el principio? Sí, exactamente como, pues sí, hay una laguna de cómo funciona la magia. Vamos a aprovechar ese hueco ahí y va y le entierra en la boca ese botón regalándoselo horriblemente. Hasta que se dan cuenta que se ve equivocado de sobre por alguna extraña posición ahí con pelea pleito con su prometido novio. Ahí está medio raro porque es importante esa pelea donde se traspapela el botón donde estaba metido en un sobre hasta que descubren que el botón estaba en el sobre equivocado. Es una película muy simple, muy ridícula, muy genial, muy divertida. Es que están en el mood, yo sí, a mí, yo sí iba con la idea de que era de terror y sí me decepcioné horrible. Ah, no, 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 sí tienen que ir como en una simpleza, como más un Looney Tunes sangriento. Sí. Algo así y se la van a pasar genial. Drag Me to Hell, dirigida por Sam Raimi, ahí la pueden ver. ¿En Netflix todavía? Está todavía creo en Netflix. Y puedes comentarnos si ya la viste, que ya es más terror, que ya es más ridícula. ¿Qué le dirías a la cabra? ¿Qué le dirías a la cabra? ¿A quién le regalarías el botón? Bueno, escríbenos, estamos en Facebook como El Celuloide, ahí escuchamos, leemos todos tus mensajes. Y tú nos puedes escuchar este y otros episodios que hemos grabado. Nos encuentran como El Celuloide Radio Universidad en Spotify. Ahí se estarán subiendo todos nuestros episodios. Y ya saben, todos los sábados a las 3 de la tarde pueden escucharnos por el 1190 de AM. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.